¿Por qué? Porque nos vamos a ir a Australia, señor. Bueno, cinco y media de la mañana en Australia. Y ella ya está lista para salir al aire aquí en el 7. A ver, Silvina, si estás por ahí, si te vemos, ¿cómo estás? Hola, Silvina. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Bien, perdón, perdón por hacerte levantar tan temprano. ¿O directamente no dormiste? No, sí, sí dormí. Cinco y media de la mañana, pero no se ve como tan oscuro. No sé a qué hora amanece allá. Y sí, sale el sol más o menos a las seis, un poquito antes. Así que está aclarando ahora. Bueno, contanos en qué lugares estás. Si querés, da vuelta la cámara y nos empezás a mostrar el lugar. ¿Mendocina de qué departamento? De Godoy Cruz. De Godoy Cruz. ¿Hace cuánto que te fuiste? Sí, hace que estoy en Australia siete años ya. Siete años. ¿Y te quedás o volvés? Por ahora me quedo, porque sí, ya hace como bastante tiempo, así que ya me he hecho como un lugarcito, pero no sé qué pasará en el futuro, pero por ahora sí. Bueno, a ver, mostrarnos dónde estás. Bueno, estoy en Newtown, que es un barrio de la parte del centro este de Sydney. Y lo elegí a este lugar para mostrarlo porque, bueno, es muy cerca de donde yo vi, o sea, que es realmente mi barrio más o menos. Y tiene como algunas características bastante interesantes. Una de ellas que le contaba Marcela es que se pueden hacer murales en las paredes. Está totalmente aprobado. Ese que vemos ahí es un mural. Claro, ese es un mural que es súper grande. Yo estoy enfrente y ese es uno de los murales que... Ajá. ¿Y quién lo hace? Entonces, cualquier persona que quiera hacer un mural puede ir a la municipalidad y decir, quiero hacer un mural, ¿qué paredes están disponibles? Obviamente no toda la gente quiere que le pongan un mural en su casa o negocio. Entonces, hacen eso, se registran y dicen, sí, yo quiero, yo no quiero. Bueno, y eligen un lugar y lo pintan. Es la ciudad del grafiti o del mural, corregimos. Claro. Sí, mirá. Sí, porque realmente le ponen mucho como valor a eso, a todo lo que es artístico. Por ejemplo, también los artistas callejeros no tienen que pedir permiso. Cualquier persona puede ponerse a hacer arte o música en la calle y no tienen que pedir ninguna autorización, nada. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cantar, todo lo que tenga que ver con lo que sea, no solamente con el dibujo. Y te pido que vamos caminando, si te parece Silvia, así vamos conociendo un poquito el lugar. Ahora voy caminando hacia otro. Como está un poquito oscuro, no puedo mostrarles los que están más escondidos, pero les muestro los murales que están acá, más cerca de la calle principal. ¿A cuánto estás ahí de las grandes ciudades? Me refiero, si bien es importante, ¿dónde estás? Pero me refiero para ubicarnos geográficamente. Yo estoy en Sydney y del centro de la ciudad, o de donde está el Opera House, serán 15 minutos en tren. Sí, unos 15 minutos en el tren. Está bien. ¿Y cómo es vivir tan lejos de tu país? Contanos cómo es la cultura ahí. No sé, ¿qué comen? ¿Qué hacen? Contame de todo un poquito, lo académico, lo cultural. Claro. Claro. Y mira, la cultura es muy parecida a la cultura inglesa. Obviamente, fueron colonizados por ellos, así que tienen, obviamente, el idioma y toda la comida, todo es bastante influenciado por allá, por Inglaterra. Pero, en realidad, como está Australia tan cerca de Asia, ahora hay mucha, por ejemplo, en la comida, la comida australiana ha sufrido mucha fusión y se come mucha comida asiática o mezcla de comida occidental con asiático. Hay mucha gente de Asia que vienen a estudiar, que vienen a trabajar. Esta parte, justamente, de la ciudad es muy multicultural. Hay de todos lados, gente de todos lados. Y restaurantes de lo que pidas, realmente. Lo que quieras vas a encontrar acá en Newtown. También es algo que les gusta mucho la diversidad. Entonces, también como que lo ven como algo súper positivo. Y sí, en general, bastante abierta la gente, amistosa. Se centran mucho en Australia. Puedo decir que eso es una diferencia con nosotros, que sabemos un montón de otros países y nos interesan otras culturas. Acá un poco que por ahí no saben tanto de otros países. ¿Puedes vivir de lo que ganas? Sí, eso sí. Sí, claro. Sí, este, puedes, por ejemplo, trabajos que quizás en Argentina cuesta bastante vivir. Acá puedes vivir dignamente con un trabajo. Y hasta quizás... ¿Fueldo promedio? La verdad que no sabría decirte, pero es como mínimo sería... ¿Acá pagan por semana? Entonces, yo creo que mínimo debe ser 500, 600 dólares por semana, una cosa así. Claro. El mínimo. Yo me quería quedar con una curiosidad, que es una curiosidad para todos los mendocinos. Le vamos a pedir al director que nos ponga fotos de un hotel para gatos, cinco estrellas. Porque le pregunté, ¿en qué ha trabajado? Un hotel. Ah, ¿a dónde? Y ella trabajó, mirá, ahí están las fotos. ¿Podés creer que existe eso ahí? Hotel para gatos. ¿Cómo es, Silvi? ¿Cómo es el tema este? Mirá qué... Sí. Mirá lo que es el gato, Dios mío. Pero, ¿cuánta plata tenés que tener para llevar al gato a un hotel o no? Bueno, pero ahí nos contamos cómo es. Sí, trabajé durante cinco años ahí. Yo soy loca de los gatos, así que estaba muy contenta. Y bueno, es básicamente un hotel, lo mismo que para humanos, pero para gatos, cuando los dueños se van de vacaciones. Y bueno, y entonces ellos los dejan ahí. Hay diferentes habitaciones, desde más chiquitas a más grandes. Y bueno, y es este hotel que yo trabajaba a cinco estrellas, así que tenía todos los lujos. ¿No pelean los gatos? Pero no están juntos, cada uno tiene su habitación separada y va a ser... Separado, es todo personalizado. ¿Y qué clase...? ¿Cómo es...? Perdón, Sergio, te vas a preguntar. Perdóname, ¿qué clase de persona deja el gato en un hotel? ¿Son todos millonarios? ¿O lo puede hacer...? No, 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 para nada. De todo, de todo un poco. Hay gente que sí, porque hay habitaciones súper caras. Obviamente que es como si fuera el tamaño de un living de nosotros. Y entonces, esa es más cara, pero hay otras habitaciones que son más económicas. Y la verdad que acá las mascotas como que son... Los cuidan muchísimo, gastan mucho dinero, gastan mucho dinero en las mascotas. Así que, bueno, la gente lo gasta. ¿Y cuánto sale, por ejemplo? Quizás le sale más caro. Claro. ¿Cuánto sale por día? Empezaba de 32 dólares la noche y la habitación más cara, 110 dólares por noche. Y siempre estaba reservada la más cara, siempre. Increíble, ¿eh? Te digo, totalmente sorprendido. ¿Y qué hacían con el gato? O sea, por ejemplo, ¿cómo era la rutina del gato en el hotel? Mirá lo que estamos hablando, porque me llamó mucho la atención esto. Y, bueno, tienen desayuno como a las 7 y media de la mañana. Y ahí vamos y pasamos un tiempito con ellos. Pará, 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 pará un minuto, un minuto. ¿Qué le daba de desayuno al gato? Titulame, Cintia, por favor. Claro, esto es único en el mundo. Conocimos a Hotel Cinco Estrellas de Gatos. ¿Qué le preparaba de desayuno al gato? Al de la suite principal. Y, bueno, tienen diferentes, depende de lo que comía cada gato. Por ahí los dueños te decían qué es lo que tenías que comer, qué gato, la dieta de su gato. Algunos comían, por ejemplo, atún con arroz y bizcochitos de esos de gato. Y después también comen, bueno, diferentes cosas. Pollo, algunos comían pollo, otros comen solamente los bizcochitos secos. Pará, y van al gimnasio, me contabas, que tenían también como un horario de gimnasio. No, decime que es un chiste. No, no es un chiste. Van a un gimnasio donde pueden jugar, jugábamos con ellos. Se subían a, hay un puente colgante, una casita para esconderse, muchos juguetes. Y ahí es como que hacen ejercicio mientras juegan. ¿Esto es único en el mundo o sabes de otros países que también lo tengan? No, hay en otros países también, sí. Y acá también hay varios. No era el único hotel y también hay en muchos países. Yo creo que hasta en Argentina hay, pero en Buenos Aires yo creo que hay uno. Sí, acá no. ¿Y vos tenés en tu casa varios o tenés uno? Tengo una gata, que la traje de ahí, del hotel. Bueno, Silvi, ya tenemos que ir cerrando. Nada más que, bueno, a mí me gustaría saber si recomendás ir a ese país para vivir, y ya con esto cerramos, o no, o ves muchas diferencias con Argentina, Mendoza. Hay muchas diferencias, pero para vivir, depende de lo que a uno le gusta. Acá se vive muy tranquilo, muy seguro. Esas son las ventajas que yo le veo un montón. Y eso, pero eso depende si te gusta vivir en un lugar así, con gente de todo el mundo. Si te gusta, y si podés vivir lejos de la familia, yo tengo amigos que no pudieron hacerlo. O sea, realmente extrañan mucho. Yo ahora me he acostumbrado, pero cada tanto también extraño mucho. Por ahí extraño mucho mi familia y por ahí extraño más la naturaleza, extraño la montaña. O ir, así me dan como ganas. Ay, quiero ir al río a tomar mate o ahí a una bodega. Algo bueno de Australia acá, que muchos me han comentado de Argentina, del vino. Ahora, antes reconocían más que nada por el fútbol, pero ahora también me dijeron, y el tango, y ahora también reconocen mucho por el vino de Mendoza. Así que está algo bueno para nosotros. ¿A quién le mandas un saludo aquí en Mendoza, para cerrar? Le mando un beso grande a mis padres, mi mamá y mi papá, y mis hermanos, obvios, y a las sobrinitas. Bueno, ¿el nombre del papá y la mamá? Aldo y Gloria. Bueno, bueno, deben estar emocionados ahora. Muchísimas gracias. Nos quedamos con este amanecer, porque empezamos de noche el Sky, y mira, ya amaneció en Australia, así que nos quedamos con esta imagen tuya desde ese lugar. Gracias por tu tiempo, y bueno, en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Gracias por la buena onda. Genial. Bueno, gracias a ustedes. Que pasen una buena tarde. Y saludos a todos los gatos. A todos los gatos. Claro, porque hace cinco años tú. Bueno, hacemos... ... ... ...